Continuar aquí en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento de economía y tecnología, por eso estamos conversando hoy con el economista Fabio Valentini sobre el tema de la innovación, las capacidades tecnológicas que deberíamos utilizar para ayudar a nuestro país a tener una mejor posición competitiva y que eso ocasiona también un ambiente económico donde todas las personas vivamos mejor. Yo quisiera conocer los puntos básicos y más importantes en esta materia que ustedes han pensado pueden ayudarnos. Entre las recomendaciones precisamente, tú lo introducías, desarrollar y mejorar las ventajas competitivas que tenemos como nación y esto pasa en una primera instancia por incentivar la investigación y el trabajo de campo, cosa que lamentablemente producto de la situación actual se ha abandonado. Si uno compara el porcentaje en que las universidades afuera invierten en investigación y las que invierten en Venezuela es una cuestión abismal. Sin embargo, parte de la investigación también está en el trabajo del campo y es el intercambio de tecnologías, el intercambio de iniciativas que puede inclusive mejorar nuestra propia iniciativa y orientar a que nos venezolanos. Eso puede ser, por ejemplo, transferencias de tecnología o a alianzas, por ejemplo, a concentros de investigación de carácter mundial, reforzar eso. Así es. Y sobre todo, una tendencia que se está viviendo en el mundo es afiliar los nuevos emprendimientos y formalizarlos como un gremio, de manera que entre ellos puedan apoyarse mutuamente. ¿Cómo puede ser? Tal vez una investigación inicial requiere de muchos recursos. En alianza o como gremio puede entonces minimizarse el coste de esos recursos y mejorar la condición y realidad de cada uno de los proyectos. Bueno, desde Gerencia para Todos apoyamos este tipo de iniciativas. Creemos en el emprendimiento y compartimos esa visión. Y el programa está a la orden. Queremos agradecer al economista Fabio Valentini por esta conversación que tendremos en futuros programas también. Vamos a organizar también debates sobre este tema. Así que les invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en todas las redes sociales y las de Fabio Valentini. Arroba Fabio L. Valentini en todas las redes sociales también. Muchísimas gracias Fabio por estar con nosotros. Esto es Gerencia para Todos.